El Evangelio de San Juan De los versículos 1 a 18 En el principio ya existía aquel que es la palabra Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios Ya en el principio él estaba con Dios Todas las cosas vinieron a la existencia por él Y sin él nada empezó de cuanto existe Él era la vida y la vida era la luz de los hombres La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan Este vino como testigo para dar testimonio de la luz Para que todos creyeran por medio de él Él no era la luz sino testigo de la luz Aquel que es la palabra era la luz verdadera Que ilumina a todo hombre que viene a este mundo Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron Pero a todos los que lo recibieron Les concedió poder llegar a ser hijos de Dios A los que creen en su nombre Los cuales no nacieron de la sangre Ni del deseo de la carne Ni por voluntad del hombre Sino que nacieron de Dios Y aquel que es la palabra se hizo hombre Y habitó entre nosotros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Gracias sean dadas a Dios Por permitirnos llegar a este día Para poder entonces cerrar la puerta De este año ya que termina Pero cerrarla Con la gratitud a Dios Porque según la palabra que acabamos de escuchar Jesús ha venido Para darnos la posibilidad De ser como él Hijos correctos de Dios Hijos santos de Dios Hoy es un día para que examinemos nuestra vida Realmente hoy me encuentro mejor que hace un año He crecido Me siento mejor hijo de Dios Conozco mejor al Señor Me he acercado a Él Él es más dueño de mi corazón Y de mi vida Desde el comienzo del año Hasta hoy Por lo tanto Es un día de examinar Pero también de agradecer al Señor Y estar entonces Con la certeza De que ser hijo de Dios Le da sentido a toda nuestra vida Allá donde vivimos Es un sitio Ahí donde vives Para que sigas creciendo Pero siempre Alabando Conociendo Y siguiendo a Jesucristo Nuestro Señor El Señor te bendiga En este fin de año Te conserve en su gracia Y en su amor En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo